Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí nos acaba de llegar un paquete de FSTK, un montón de jigs nuevos. Me ha cambiado la posición de la cámara para que los veáis en primer plano. Bien, como os decía, aquí ha llegado un montón de material nuevo de FSTK. Me han mandado un segundo paquete y nada, voy a abrirlo poco a poco y os lo enseño en detalle. Por supuesto que los veréis en acción, porque tengo pensado probarlos todos. Y bueno, más que nada quiero enseñaroslo. Son, como he dicho muchas veces, jigs bastante bien acabados. Esta marca me gusta mucho. Al principio, los primeros jigs que tengo de ellos los compré yo y a raíz de un unboxing que vieron, empezaron a mandarme material. Y bueno, ahora me mandan material de vez en cuando. Se lo agradezco bastante. Porque también les beneficia. Hoy yo os lo enseño en el canal y es publicidad, quieras que no. Este está muy chulo. Veinte gramos y mira qué tamaño tiene. Son tres centímetros escasos. Veinte gramos. Estos son de 60. Aquí tenemos otro. De 15 gramos. Parece un pequeño pegaguja. Los ASSISTAN están bien. No creo que los cambies de momento, por lo menos, los vamos a probar y ver si enganchan bien o no enganchan. A ver. El empaquetado de esta marca está bastante chulo. Pero yo les recomendaría que dejaran un poco de lado la presentación y no sé, poner quizás ASSISTAN mejores porque los jigs son muy buenos. Pero el paquete yo creo que podían prescindir de él y meter aquí unos ASSISTAN algo más de más calidad y así además gana el medio ambiente porque dejamos de tirar tanto plástico. Este son 20 gramos también. Tres centímetros. Veinte gramos. Verá la forma que tiene. Por eso quería poner la cámara de cerca. Son bastante peculiares. Y quiero probarlo a ver qué caída tienen y cómo se mueven. A ver si cambia un poco la cosa porque estamos en pleno mes de julio y hay muchísimo, muchísimo plactón. No se ve casi nada. Toda la parte del norte donde yo vivo. Está lleno de plactón. Te metes a bañarte o a pescar y a un metro y medio escaso no se ve y no hay pescado. Este ya lo habéis visto en el canal. Este sistema de aquí para que no se nos líe el anzuelo simple. La verdad es que me gusta. Y es un señuelo que me ha dado ya unas cuantas capturas. Sierras y una vacoreta creo. Y bueno, no está nada más. Aquí tenemos otra aguja. Ya la hemos bautizado. De 15 gramos también, igual que esta otra. Como digo, los acabados de estos jigs son bastante buenos. Tengo otros jigs de marcas conocidas que en el momento que se me han rozado un poco con las piedras y le ha ido toda la pintura y estos después de la caña que le he pegado siguen aguantando. La verdad es que hay que decirlo. Hay que reconocerle al vendedor que parece que se le ocurra con la pintura y la que les pega porque aguantan bastante. Aquí tenemos algo de este mismo diseño, pero más pesado, 25 gramos. Y aquí tenemos otros más pequeñajos. A ver, lo que decía. Mejores anzuelos que existan, aunque esos no son malos y nos dejamos de tanto plástico y cartones, porque lo único malo que veo con los señuelos siempre es todo el envoltorio. Compramos 10 anzuelos y sacamos más basura que lo que hemos comprado. Así que no estaría mal que cambie un poco el chip y nos venga en una bolsita simple. Mirar. Qué pasada. F se te queda 10 gramos. Esto es una joya. El triple de atrás le quitaremos. No quiero enganchones. Porque además yo siempre voy rozando el suelo para ver si levantamos algo que esté por ahí entre las rocas o en la arena. Así que los triples no son buenos compañeros de los jigs. Evitamos enganchones y bueno, a lo mejor perdemos algún pez. Pero no perdemos el jigs. Otro de 30 gramos. Fijaos el tamaño que tiene. Son 5 centímetros así a ojo. Y son 30 gramos. Bastante rechoncho. Y que le dejaremos con un assistant y a lo mejor aquí pongo un anzuelo simple. Le meteré un anzuelo simple abajo y le vamos a probar así de esa manera. Aquí tenemos este que me gustó muchísimo el dibujo que tiene. Este es de 30 gramos también. Fijaos el tamaño en comparación con este otro. Los dos son de 30 gramos. Este va a dar caña yo creo. Este me gusta un montón el dibujo que tiene. Y el último. De 15 gramos. Que supongo que también va a dar bastante pesca. Vamos a quitar el pedazo de triple que tiene aquí detrás. Vamos a dejar un assistant y quizás metamos aquí otro simple. Últimamente estoy pescando mucho con un anzuelo simple detrás en los jigs. Que no enganchan. Y pescan bastante. Como habéis visto bonita colección la que me acaban de mandar. De estos jigs nuevos. Tienen pendiente mandarme unas siliconas que prometieron y aún estoy esperando. Pero bueno se lo perdonamos. Espero que la próxima tanda que manden estén ahí. Y nada las veréis en algún blog de pesca espero sacando buen pescado. Hasta aquí el unboxing este y nos vemos en la playa. ¡Gracias!